Buenos días familia, vamos a hablar acerca de el crédito de consumidor porque acabamos de ver el peor, escucha esto, el peor reporte de crédito de consumidor desde, escucha el momento exacto, mayo 2020. ¿Te acuerdas cuando la economía se paró por completo? Bueno, acaba de ser reportado por la Reserva Federal el reporte más negativo y de hecho en negativo que hemos visto desde mayo del 2020 cuando la economía estaba parada. Pero además de eso, por favor, quiero compartir contigo algo de una amistad mía que cayó en la trampa o no en la trampa, porque no es que sea una trampa, es que simplemente como consumidores no prestamos atención a las cosas que hacemos. Uno de los préstamos más caníbales que yo creo que hay en el día de hoy y espero que tú o nadie en tu entorno caiga en eso. Por favor, comparte este video con alguien que crees que esté pasando por una situación difícil porque el que caiga en un préstamo de este tipo es muy difícil salir y por lo tanto el ciclo es más y más negativo para esa persona. Lo único que te pido es que si te gusta estar el día con la economía del mercado inmobiliario me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que crees que le puede servir. Recuerda, crea contenido en las redes sociales, compra, no en la casa de tus sueños sino en una propiedad que genera ingresos. Número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio puedes utilizar la clase gratuita de abajo o aún mejor entrar al curso. Ok, el crédito de consumidor acaba de dar un reporte, el reporte más negativo desde mayo del 2020 cuando la economía del mundo entero se paró. ¿Qué les he estado diciendo yo a ustedes por ya más de 6 meses? Que en mi opinión es la amenaza fundamental al consumo y por lo tanto en mi opinión lo único que realmente puede empujarnos un poco a una recesión económica. Recuerda, siempre les digo, no es lo mismo decir no, la situación está difícil a decir que hay recesión económica. Son dos cosas diferentes. La situación está difícil pero eso no significa que tengamos una recesión económica. Recesión económica es caída de Producto Interno Bruto por dos trimestres consecutivos. Ok, ahora yo les he estado diciendo a ustedes que el reinicio que acabamos de ver el 1 de octubre de los pagos estudiantiles para más de 40 millones de personas con deuda estudiantil iba en mi opinión a poner una caída drástica en el crédito de consumidor o en el consumo de estos 40 millones de personas dando consigo una caída del consumo y por lo tanto probablemente uno de los factores fundamentales que nos pueden empujar a una inflación, ah, perdón, a una recesión económica. Y bueno, acabamos de ver el primer reporte de la Reserva Federal en cuanto al crédito de consumidor y habla exactamente de eso. Una caída de 10 billones positivos, o sea, el crédito de consumidor, el reporte anterior, fue de más de 10 billones entre tarjeta de crédito, préstamo de carro, préstamo... Y por favor, quédate que cuando terminemos este reporte voy a hablarte acerca de este préstamo que yo no le recomiendo a absolutamente nada con más de 300% de interés. Así como lo escuchaste. No, eso no es ilegal. Probablemente debería hacerlo, pero no es ilegal. Un préstamo con más de 300% de interés, por favor, por favor, por favor, no caigas en este problema o comparte con alguien que conozca para que no caiga en este problema. Bueno, hubo una caída de 3.8% en el crédito de consumidor por un incremento de 13.9% en Revolving Credit o el uso de tarjeta de crédito. O sea, tuvimos un aumento de 13.9% del uso de tarjeta de crédito. Muchas personas al parecer ya se le han anotado los ahorros y están acudiendo a las tarjetas de crédito para poder llegar a fin de mes. Sin embargo, a pesar de que hubo un incremento del uso de tarjeta de crédito, hubo una caída de 9.8% de crédito de installment. O sea, menos fundamentalmente, estos son préstamos generales, pero fundamentalmente la caída se vio en préstamos de carro y en préstamos estudiantiles. A una caída total en el ambiente de los préstamos, una caída de 15.6 billones de dólares. En total, hubo una caída, perdón, de 30.3 billones de dólares en préstamos de carro y préstamos estudiantiles, a pesar de que hubo un incremento drástico en el uso de tarjetas de crédito. Una dinámica interesante por parte del consumidor, sacando menos préstamos, pero utilizando malas tarjetas de crédito. Ahora, ustedes todos conocen a todos esos prestamistas de préstamos rápidos, todos los payday lenders que miran tu cheque cuando entras y que estás contratado por tu compañía y tú necesitas $2,000. Tú bajas uno de estos prestamistas para que te adelante los $2,000 del cheque y ellos te cobran en 14 días, vamos a decir, X cantidad de dinero, un porciento alto, 20%. Pero bueno, me cobran 20%, eso es lo que cobra cualquier otro prestamista. Error. Cualquier otro prestamista te cobra un APR o un interés anual de 20, 25, 30%. Ellos te lo están cobrando de 14, de ese interés a solo 14 días. Pero hay una nueva evolución. Bueno, no sé si es nueva, pero está tomando más fuerza ahora. Y son prestamistas que hacen lo mismo, pero con títulos de carro. Voy a explicarte qué significa. Normalmente, por ejemplo, con Amscot, que tiene un interés público en su página principal de 338% anual. Amscot, un interés anual de 338%. Si tú pides un préstamo a Amscot, lo siento mucho por ti. No hay otra forma de decirlo. Cometiste un grave error. No hay otra forma de decirlo. Y voy a darte la alternativa que puedes utilizar. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos prestamistas de este tipo como Amscot, el problema que tienen es que en muchas ocasiones cuando el que pide el préstamo continúa el ciclo negativo de tener que necesitar más y más y más y más préstamo, no puede pagar más esos altos intereses, termina siendo un fallo y pierden su dinero. Entonces, ¿qué es lo que acaban de hacer muchas compañías ahora? Acaban de pedir un colateral diferente. ¿Qué colateral le estás pidiendo? Nada más y nada menos que el título del carro. ¿Cómo está funcionando? Te dicen, Pepe, tú necesitas los 2,000 dólares por adelantado, ¿verdad? Bueno, normalmente nosotros te íbamos a cobrar X cantidad de dinero por interés, pero ahora te vamos a cobrar esa misma cantidad de dinero por interés, pero de colateral. Queremos tener la seguridad de que tú nos pagues, por lo tanto, déjanos el título de tu carro. ¿Y por qué les digo esto? Porque una amistad mía acaba de caer en este grave, grave problema. Te voy a explicar por qué es un grave problema. Porque esto tiene más de 300% de interés, lo que significa que si ya una persona está teniendo problemas financieros tan graves como para caer en un prestamista de este tipo, imagina cuando un prestamista de este tipo le cobra intereses tan altos, ¿tú crees que puede salir esta persona de ese ciclo negativo? En la mayoría de los casos es casi imposible. Y entonces vuelven a ir y vuelven a ir y vuelven a ir y vuelven a ir hasta que los intereses acumulan tanto, tanto, tanto que ya la persona no puede pagar más. ¿Y qué sucede entonces? Van y les retoman el carro. Le hacen una reposición del carro, la persona pierde el carro, se le afecta más aún el crédito, todos los elementos negativos que sabemos que suceden cuando alguien hace un fallo en préstamo, pero en este caso de altos, altos intereses. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Ok, no hay no hay una forma de maquillar esto, tienes que ahorrar más, quizás ya tú estás ahorrando bastante, pero tienes que ahorrar más, tienes, además de ahorrar más, tienes que aumentar tus ingresos. Vamos a hablar de eso en un video pronto porque me parece que vienen muchas personas que van a tener problemas y si hay alguna forma en la que yo pudiera ayudar, sería ideal. Aumenta los ahorros y aumenta el ingreso. No hay otra forma de maquillarlo, tienes que trabajar más o tienes que trabajar de forma más inteligente para generar mayor ingreso con las mismas horas de trabajo. De la forma que sea, tienes que aumentar tus ingresos. Ok, y entonces aumentar tus ahorros reduciendo los gastos. Entonces, número dos, tienes que arreglar tu crédito porque muchas veces las personas que van a este tipo de prestamista es porque en las instituciones de primer nivel, los bancos grandes, la Credit Union, los bancos regionales que tienen muchas más regulaciones que cuidan de que estos problemas no sucedan. Lo que sucede es que estas personas no tienen un mal crédito y ya no pueden acceder a este tipo de préstamos, tarjetas de crédito de estas instituciones de primer nivel que en vez de cobrarte un 300% de interés te van a cobrar un 20%. Por lo tanto, repara tu crédito. Hay un módulo completo gratis para que tú aprendas a limpiar tu crédito por ti solo. Pagos tardíos, colecciones, inquiry, todo lo que necesites limpiar, hay un módulo gratis debajo para que tú lo hagas. Y número tres, estás con alta utilización de tarjeta, estás con problemas financieros, tienes que hacer un pago grande, rápido, y por eso es que tú bajas a este prestamista, ¿no? Ok, ya aumentaste los ahorros, ya estás ganando más dinero, y arreglaste tu crédito. Entonces, cuando arreglaste tu crédito, pides un préstamo personal. Te va a cobrar con los intereses altos del día de hoy, 15, 18, 20%. Sin embargo, eso es un interés anual que no tiene nada que ver con el 300% de interés que ibas a pagar con un Payday Lander como AMSCO o con estas compañías que toman el título de tu carro como la colateral y terminan quitándote el carro. Entonces, pides ese préstamo, bajas la utilización y luego de que bajas la utilización, se te abren las puertas ya con tu crédito limpio, 0% de utilización y mayor ingreso y mayores ahorros, se te abren las puertas para el crédito de negocio a 0% de interés para que puedas reinvertir en tu negocio, en tus bienes raíces, en lo que sea que tú necesites invertir y de esta forma a 0% de interés para tu negocio, puedas continuar obteniendo mayores ingresos, mayores ganancias y evites de una vez y por todas caer en estos prestamistas de baja calidad. Ahora, por favor, si tú no estás en esta situación, compártela con alguien que crees que puede estar pronto en esta situación para que no caiga en las manos de un prestamista de este tipo. Por favor, el que cae en manos de este tipo de prestamista es muy, pero muy difícil caer y lamentablemente una amistad mía, escuché ayer que había caído en AMSCA. Una lástima de verdad. Ni en AMSCA ni en los que te piden el colateral del título de tu carro. Ninguno de los dos. Tú puedes ayudar a una persona, comparte este video, ayúdala a encontrar un mejor trabajo o un trabajo extra, ayúdala a ahorrar, ayúdala a reparar tu crédito con el módulo de bajo y cuando se conviertan en expertos en crédito pueden ayudar a más de 40 millones de hispanos que hay en este país y por lo tanto cobrar un interés por esa ayuda que le van a dar. Como mismo hacen las agencias de reparación de crédito. Por favor, no caigas en ese grave problema, ¿ok? De verdad que no te lo deseo. ¿Se le quiere, familia? Crea contenido en las redes sociales, compra una propiedad que es el ingreso número 3. Si necesitas capital a 0% de interés puedes utilizar la clasera de Twitter de abajo. Se le quiere. Bye, bye. ¡Gracias! Gracias.